Ya está con nosotros el ministro de Igne Ascensión. Vamos a recibirlo con un buen aplauso. De verdad que para nosotros presentar hoy y dar la bienvenida a cada uno de ustedes a ver la presentación de la rendición de cuentas de nuestro primer año de gestión del presidente Luis Abinader es un grato honor dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Esperar que esto sea para nosotros edificarnos aún más de todas las cosas que ha hecho nuestro presidente y nuestros funcionarios aún con esta crisis de la pandemia y la crisis económica que nos dejó en PNB. Así que agradecemos su presencia que es sumamente importante en este acto y le pedimos a Dios que nos bendiga a todos y cada uno. Muchísimas gracias. Tener esta tarde una rendición de cuentas en torno a las actividades desarrolladas en el país por parte del ejecutor y del gobierno dominicano de manera simultánea en todas las provincias y el distrito nacional es una muestra de cambio. Con los alcaldes, si ustedes tienen el levantamiento y con la ayudantía de aquí que los ayuden en hacer los presupuestos yo puedo disponer de 300, 400 millones de pesos para hacer Ayconten y voy a disponer 600 millones de pesos en asfalto. O sea, eso ya está lo que es una licitación que estamos ya en la fase de revisión para declarar las empresas que van a ser adjudicadas y eso, si yo sé porque son compañeras de asfalto, es grande que no tienen que esperar avance para arrancar. Es más, no esperemos, empiecen ahora ustedes a establecer la prioridad porque el asfalto no puede hacerse en todos los sitios tiene que hacerse donde ya hay las condiciones entonces establezcan ustedes esa prioridad para que podamos arrancar en lugares que ya podamos arrancar y que no hagamos lo que se hacía antes que era que se colocaba el asfalto por salir de paso y a los seis meses que hayan dos aguaceros, tres aguaceros y ya ese asfalto se iba eso nosotros no podemos hacerlo porque eso es un crimen de desahumanidad en un país con tantas limitaciones y con tantas cosas por eso aquí se ha invertido todo el dinero del mundo en asfalto y sin embargo hay que vivir de asfalto no hay que volverlo de penélope de que hay que volver a reempezar, a reempezar y a reempezar entonces con eso les corresponde a ustedes